En otras noticias, en el Consejo de Bogotá se presentó una polémica por la elección del personero distrital. Los integrantes de la coalición Colombia Humana y la Unión Patriótica aseguraron que varios partidos están a favor de un candidato y que ya estaba arreglada la elección. Se retiraron de la plenaria donde se estaban realizando las entrevistas a los candidatos a personero de Bogotá, asegurando que el proceso estaba arreglado. El concejal Martín Rivera llevaba el registro de la calificación que cada concejal le daba a cada uno de los candidatos. Hasta que llegó Julián Pinilla. Y vean lo que pasó. 33 de los 45 concejales le pusieron 10. Y luego llegó el aspirante, que supuestamente había tenido el mejor resultado en el examen de la Universidad Nacional, aunque no tendríamos por qué saberlo, y le pusieron todos estos unos. Esto es una muestra de que esta evaluación ya estaba arreglada. Dejando en evidencia que ya se repartieron la gran torta de puestos que tiene la personería de Bogotá. Nos retiramos, dejamos esta constancia y no vamos a seguir haciéndole juego a la parafernalia. Yo no puedo entender cómo hay candidatos con excelentes hojas de vida por los cuales algunos concejales votaron con la calificación de uno. Los concejales que se mantuvieron en la sesión aseguraron que el proceso ha sido objetivo y transparente. Aclararon que no se conoce la calificación que obtuvieron los candidatos en su examen. Esa información la tiene la Universidad Nacional. Respeto, repito, la decisión que tomaron algunos concejales de retirarse, pero no lo comparto. Yo, a diferencia de ellos, creo que esto ha sido bastante abierto y obviamente el Consejo de la Ciudad tiene derecho a pronunciarse como bien le parezca. La entrevista en el Consejo vale el 10% del total de la calificación que recibe cada candidato. El 60% corresponde a los exámenes presentados y que están a cargo de la Universidad Nacional. El 10% de su hoja de vida. 10% su formación académica. Y un 10% la calificación comportamental.